¡Sí! ¡Hola, amigos! ¡Vaya! ¡Es mi época favorita del año! ¡Adivina qué es! ¡Pascua! ¡Hoy tengo juguetes geniales para ustedes! ¡Recibí ayuda para abrir los juguetes! ¡Ayudantes! ¡Ayudantes! ¿Dónde están? ¡Sí! ¡Aquí estamos! ¡Oh, hay dos! ¡Wow! ¿Y cómo te llamas? ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¿Y tú? ¡Cristian! ¡Y Cristian! ¡Sí! ¿Y qué juguete me trajeron hoy? ¡Calico Critters! ¡Calico Critters! ¡Eso suena genial! ¡Hay que abrirlo y jugar! ¡Calico Critters! ¡Viene con todo lo que ves aquí! ¡En esta caja obtienes el Leg Side Lodge! ¡Viene con todos estos accesorios geniales! ¡Una jamaca! ¡Esta escalera! ¡Una alberca! ¡Esto parece un gran conjunto! ¡Y en este set viene con una casa de árbol! ¡También obtienes un columpio y un tobogán! ¡Todo tipo de cosas geniales! ¡Oh! ¡Y miren este lado aquí! ¡Tienes esta casita donde puedes poner muebles! ¡Y ahora sí! ¡Vamos a jugar con estos juguetes! ¡Cariño! ¡¿Dónde estás?! ¡Cariño! ¡Mi amor! ¡Cariño! ¡Nos tenemos que ir! ¡Tenemos que irnos! ¡La Casa del Huevo de Pascua está por comenzar! ¡Fred! ¡Prisas! ¡Prisas! ¡Vámonos! ¡La Casa del Huevo de Pascua va a ser muy divertido! ¡Wow! ¡Estos son juguetes geniales! ¿Verdad? ¡Sí! ¡De acuerdo! ¿Cuál es tu favorito, Ricardo? ¡El canguro! ¿El canguro? ¿Por qué? ¡El salta alto, se ve raro y tiene buena ropa! ¡Ahora sí entiendo! ¿Y tú, Cristian? ¡El conejo! ¿Por qué? ¡Porque está curioso y tiene orejas de chocolate! ¿Y qué hay de este tipo? ¡Tiene un pelo loco! ¡Son genial! ¡Oh! ¡Miren la tienda! ¡Sí! ¡Tienen mucha comida! ¡Tenemos la tienda! ¡Todos los tipos! ¡La Casa de Árbol! ¡Es muy divertido! ¡Y ahora vamos a jugar con ellos! ¡Ey! ¡Regresa aquí! ¡Pueblo! ¡This year's egg-on is going to be the best! ¡Oh, I know! ¡Estoy exigida! ¡Hola amigos! ¡Es hora de encontrar todos los huevos de Pascua! He escondido huevos por toda la ciudad incluyendo un mágico huevo de Pascua dorado. ¡Buena suerte a todos! Ay no, estos son huevos reales. Me encanta este evento y creo que es genial para todos los niños. Y todos se están divirtiendo. ¿Qué? ¿Y dónde agarraste esto? Ay papi, tenemos que buscar huevos. Ay no sirve la tele. No te preocupes, yo te ayudo. Genial. Mucho mejor. ¡Sí! ¡Vamos muchachos! ¡Es una casa de huevos de pascua! ¡Vamos a buscarlos! ¡Sí! Esto se parece a un pollo. Genial. Ay, pero no tiene nada adentro. Está bien. ¡Oh! ¿Qué hay adentro? ¿Qué? ¡Guau! ¡Mira qué hay en el huevo! ¿Es un personaje? ¿Qué puedes conectar? ¡Qué genial! ¿Estás tratando de abrir el huevo? ¡Sí! ¡Me lo quiero comer! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Hay algo adentro! ¡Es un dinosaurio! ¡Ja, ja, ja! ¡Genial! ¡Ah! 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 ¡Miren! ¡Muchachos! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Vamos a abrirlo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Genial! ¡Guau! ¿Y qué crees que hay adentro? ¡Yo no sé! ¡Vamos a abrirlo! ¡Sí, hay que abrirlo! ¡Guau! ¡Es el conejito de Pascua! ¡Genial! ¡Déjalo recojo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira sus piernas! ¡Guau! ¿Y tú qué piensas de Elfas? ¡Él es tan increíble y la cosa más linda que haya existido! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Es adorable! ¡Gracias por mirar el video! ¡Hagan clic aquí para ver el otro video! ¡Gracias por mirar! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, conejito! ¡Bien lindo, ¿verdad? ¡Gracias, Fuzz! ¡Por permitirnos estar en tu video! ¿Desean ver más de nosotros? ¡Asegúrense de hacer clic en el enlace de la descripción para ver nuestro canal! ¡Ricardo y Cristian! ¡Adiós! ¡Suscríbete!